Música Bueno, ya está bien, ¿qué tal dicha parte? Yo solo sé que no se pusieron de acuerdo con el doce, porque la madre mataba antes y gallinas. Y el padre decía que estaba atroz, y eso es lo que dijo el médico. ¿Y la niña qué decía? Ay, la pobre de piedra tolerada, porque eso es lo que decía. Ay, papá, pobre de mí, ay, papá, que no te quiero dejar de él. Ay, Dios mío. Entonces, ¿no? Y yo qué sé, mi mujer, al charme tengo mucho trabajo. Sabéis una cosa, el angelino y sus padres están dentro charlando, pero ellos porque tengo mucho trabajo. Bueno, 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 Dios mío. ¿Qué es lo que hemos hecho? A ver, que nunca hemos dicho que lo explico fuera este joven. ¿Pero qué, Dios? Qué santo, me da el corazón. Nuestro hermanito está en la tele. Pero vamos a ver, pero ustedes no han venido aquí a pedir la mano de mi angelita para su... No, no, no. Hemos venido a comprar la casa que usted ha anunciado en el paro de mi hijo. Ya, ya. Ahora lo entiendo. Ustedes se han equivocado. La casa de los señores García, que está en venta, es la de los señores del piso de abajo, que también se llama García. El piso de abajo. ¿Y también se llama García? También. Válgame Dios, cómo hemos perdido el tiempo. ¿Sabes qué? Vamos a la frente y vamos. Ya nos perdonarás, señora. Qué mal rato nos han hecho pasar. Y usted, doña Rosita, ha pensado que yo... Sí, pues sí, perdóname. Perdonada. Pero no quiero que se repita que vuelva usted nunca a dudar de mí. Señora, señora, ya está. Ahora vendrán los bomberos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Como usted me ha dicho, después como lo he dicho ya, me las he intentado para deixar los bomberos. ¿Pero cómo vas? Pues he quemado las presionas de los balcones. ¿Cuál es la granja? 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 Cuál es la granja. Cuál es la granja. Cuál es la granja. Cuál es la granja. ...y los rojos de una casa. Júquez Eribe, su ornito va a primar. El nuevo director, Eduardo Vallés. Gracias. 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 Gracias.